Danos un puesto a tu mesa, amor que a la noche vienes Antes que la noche acabe y que la puerta se cierre Este es el tiempo en que llegas, esposo tan de repente Que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen Salen cantando a tu encuentro, doncellas con ramos verdes Y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite Como golpean las necias las puertas de tu banquete Y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte Mira que estamos alerta, esposo por si vinieres Y está el corazón velando Mientras los ojos se duermen Delante Mientras los ojos se desplazen Y como lloran a los ojos de tu banquete Y como lloran a los ojos de tu研究 Y como lloran a los ojos de tu maravillazo Y como lloran a los ojos de tu pano Gracias.